Baby, llegué en los dos y que let's go Tú eres mi mami, yo soy el mental Te voy a acercar, te voy a mamatar Solo con tu ensayo se hace en el posto Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentimiento va a vivir nomás Y te hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo lindo Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero tu estudante a besos despacito Siempre les paro y decir tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero mi mano a tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres señales a mi boca tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que a mi desplazgo Si te pido me saben, no me lo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, pa' que estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te sepa, pa' Sabes que esta beba está buscando de mi papa Me prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amo la vida y cárcel Yo no tengo prisa, yo me quiero dar de mi abajé Empecemos lento, después salvaje Despacito, despacito